¿Por qué los seres humanos queremos hacer felices a los demás y no hacerlos desgraciados? Porque todos tenemos cabida en este mundo y porque hay recursos para todos. Porque la palabra libertad suene a amor y no a reivindicación. Porque no queremos que la codicia nos ciegue y que nos empuje a la indiferencia del sufrimiento ajeno. Porque más que progreso necesitamos solidaridad y amor. Porque nosotros tenemos la fuerza y el poder para cambiar las cosas. Porque la felicidad y la vida son posibles y compatibles. Y porque si estás deprimido o desocupado, ayudando a los demás, te ayudas a ti mismo. Porque no se puede vivir ajeno a los problemas de los demás. Porque esos también son nuestros problemas. Porque la felicidad no solo es un derecho, es un deber. Y porque la vida sin música es una vida gris. Y porque la música la llena de color. Porque si varios directores se ponen de acuerdo para un proyecto en común, los que dirigen nuestros destinos también pueden hacerlo. Solo hay que tener voluntad de hacerlo. Porque estos músicos... Porque estos músicos individualmente son pocos, pero muchos pocos trabajando juntos es mucho. Porque ellos son la fuerza de la música por un mundo más justo. Y porque ellos son voces para la paz, músicos solidarios. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!